Muy buenos días a todos, a todas. Les damos la más cordial bienvenida a nombre del programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad de la Universidad Nacional Autónoma de México, de su director, el doctor John Ackerman, y de todo el equipo que ha hecho posible este magnífico evento titulado Benditas o Malditas Redes Sociales, retos, regulaciones y alternativas para la democracia sociodigital. Damos también la bienvenida y les agradecemos mucho a todas las personas que nos siguen por nuestras redes sociales, arroba pues unam, y que han estado participando en los cuatro días de este intenso y riguroso debate sobre la realidad sociopolítica actual desde el punto de vista de las nuevas tecnologías. En esta ocasión tengo el honor de presentar a nuestro distinguido conferencista, el doctor Joffrey Pleyers de la Universidad de Lobaina, Bélgica. Bienvenido, Joffrey, a quien damos la más cordial bienvenida. Le agradecemos profundamente haber aceptado participar en este evento, compartir sus amplios conocimientos en un tema tan importante que es el impacto de las redes sociodigitales en el activismo social. Nosotros aquí en el programa partimos de la idea de que una visión amplia y diversa de la democracia pasa por reconocer la importancia de los movimientos sociales como actores políticos y sociales que han contribuido a la construcción misma de la democracia y que contribuyen a su defensa. Las redes sociodigitales han venido a modificar los propios espacios de la democracia y de los movimientos sociales. En el caso de estos últimos, por ejemplo, los cambios se pueden observar en sus objetivos, en sus estructuras, formas de acción, pero también observamos un cambio muy importante en las culturas políticas, dando paso, por ejemplo, a lo que nuestro invitado ha denominado la cultura de alteractivismo, por ejemplo. A partir de la década pasada se ha observado una multiplicación de estudios precisamente sobre los movimientos sociales, en los usos de internet y de las redes sociodigitales y en la forma en que los ciudadanos y ciudadanas se convierten en actores y activistas a favor de la democracia y la justicia social en un contexto marcado precisamente por estos acelerados cambios tecnológicos que tienen impactos en la política y en la democracia misma. De esta manera, analizar el paso de la acción colectiva de las plazas, de las calles, del espacio público, a las redes sociodigitales y viceversa, es uno de los temas abordados rigurosamente por nuestro ponente, quien ha constatado y contrastado en sus investigaciones, pues hay algo muy interesante, menciono previamente algunos, que los movimientos sociales utilizan, siguen utilizando y necesitando tanto el espacio virtual o espacio de los flujos como el espacio físico para despegar su acción colectiva, por lo tanto no hay un dominio de lo virtual como se esperaba. Dos, por ejemplo, que los movimientos sociales van de lo global a lo local y viceversa, pasando por una dimensión nacional, por lo tanto no hay tampoco un dominio absoluto de lo global como también se esperaba por los impactos de internet. Tres, que los movimientos sociales articulan la utilización de medios tradicionales con medios alternativos, a través, por ejemplo, de lo que se denomina la comunicación autoproducida de los propios movimientos y que tiene en internet un espacio muy importante. Esto quiere decir que no hay tampoco una sustitución de los medios tradicionales como se ha discutido ampliamente en este coloquio y como lo ha analizado de manera magistral nuestro ponente. De ahí entonces la importancia de analizar, poner énfasis en un enfoque que tenga cuenta la intersección y articulación, pero también las contradicciones entre las acciones online y offline, lo que hará magistralmente nuestro autor a continuación. Entonces, antes de darle la palabra al doctor Geoffrey Players, me voy a permitir dar lectura a una brevísima semblanza, dado su amplio currículum que ustedes pueden visitar en su página, en estancias como Claxo, donde pueden ustedes también descargar sus libros, etcétera, pero una breve semblanza para que el público conozca un poco más de nuestro distinguido ponente. Geoffrey Players es profesor de sociología de los movimientos sociales y la globalización en la Universidad Católica de Lobaina, Bélgica, y en la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales de París, Francia. Es investigador del Fondo Belga para la Investigación Nacional en el Centro de Investigación Interdisciplinaria Democracia, Instituciones y Subjetividad. Miembro del Consejo Asesor Internacional de nuestro programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad, cosa que le agradecemos muchísimo. Hemos recibido un gran asesoramiento derivado de su expertise. Entre sus principales obras destacan la coordinación del libro Protesta e Indignación Global, los movimientos sociales en el nuevo orden global, junto con Breno Bringen. Como autor único destacan los libros Alter Globalization, Recoming Actors in a Global Age y Movimientos Sociales en el siglo XXI, perspectivas y herramientas analíticas. Libro que ustedes pueden descargar de manera gratuita en la biblioteca virtual de Claxo y en el cual, bueno, ustedes pueden encontrar gran parte de las ideas de Joffrey que hoy nos va a compartir, pero que va a ampliar. Joffrey nos impartió una conferencia magistral que titula Redes Sociodigitales y Personalización en el Interactivismo, más allá de las dicotomías online, offline. Joffrey, nuevamente bienvenido. Tienes la palabra. Muchas gracias. Pues hay un gran placer estar con ustedes aquí. Quiero agradecer a Eloy, al doctor Miguel Ángel Ramírez, más conocido como el famoso Mars, y a todo el equipo del PLECH, también por, no solo por la invitación, pero también por los paneles muy estimulantes que pude escuchar en los últimos días. Quiero iniciar por aclarar que yo no soy un experto de las redes sociodigitales, ni un especialista que estudia este punto en particular. Yo estudio más o menos movimientos sociales. Y obviamente en este asunto son fundamentales las redes sociodigitales, pero quizás también es tan fundamental evitar el fetichismo de las redes sociodigitales y la facilidad de solo ver el mundo a partir de lo digital. Lo digital es fundamental en todos los campos de la vida, de la política, pero quizás es más importante aún ver la articulación del mundo digital con lo que no es digital, en particular con los movimientos sociales. Eso va a ser un poco el tema, el argumento central de mi ponencia, y creo que el argumento central de muchas de las ponencias que pude escuchar en este coloquio del podcast. Preparé unos slides, así que voy a preguntar al equipo ahí si lo pueden meter ahí. Muy bien, muchas gracias. A ver cómo funciona ahí, para pasar al siguiente. Quisiera iniciar por una frase de Jürgen Habermas, el más conocido especialista en comunicación. Dice, desde la invención del libro impreso que convirtió a todas las personas y lectores en potencia, tuvieron que pasar siglos hasta que toda la población aprendió a leer. Internet, que nos convierte a todos en autores en potencia, no tiene más que un par de décadas de edad. Es posible que con el tiempo aprendamos a manejar las redes sociales de manera civilizada. Y ahí creo que me parece muy cierto, de hecho es una frase que yo vi en el tuit de, por ejemplo, la más importante experta de comunicación en México y en América Latina, Rosana Reguillo, y me parece que es un trabajo realmente muy descartado en este asunto. Ella es mucho más experta en las redes sociales a nivel técnico, pero aquí con nuestra frase, a ver, más creo que nos juntamos todos para decir que estamos solo en el inicio de una fase, tenemos que aprender para manejar la red de manera más ciudadana, de aprender de eso y reconocer que al final son pocas décadas. Tenemos que aprender rápido porque las fuerzas de enfrente, los adversarios, actores que no luchan para la democracia, para los ciudadanos, ellos aprenden muy rápido. El desafío es aprender también a partir de un proyecto para reforzar la ciudadanía crítica, un proyecto democratizador, emancipador, de seguir aprendiendo cómo manejar mejor las redes, tanto para fortalecer los temas que queremos empujar, pero también para contrarrestar la batalla que los adversarios que se apoderaron de las redes en los últimos años. Y bueno, me parece siempre que se trata de aprender algo, los movimientos sociales son excelentes estudios de casos. En los estudios de los medios sociales, en el libro que cito Marx, como también en el estudio, la idea siempre es de entender los movimientos de hoy, pero también a través de los movimientos, entender los desafíos de la democracia, los desafíos de nuestras sociedades. Y ahí creo que son, finalmente para mí, los mejores maestros allí, los movimientos emancipadores populares y su uso de internet. Sobre todo si también tomamos en cuenta sus límites y las desilusiones de los movimientos, como de muchos académicos también. Y es cierto que hubo tantas esperanzas, esperanzas que las nuevas tecnologías de la comunicación allanen el camino de la justicia social, de la democratización, y eso no es por nada nuevo. Hubo lo mismo con Gutenberg, la reinvención de la empresa. Pero también con la radio, la televisión, en el mundo de McLuhan. Y ahora, pues, esta idea creo que hay que tomarla con un poco o con bastante más retraso. Creo que, bueno, voy a dar de uno de los argumentos un poco transversales de imponencia antes de entrar en unos temas allí. Creo que, primero, otra vez porque es un tema común de muchas exponencias, no podemos ya aislar el mundo digital del mundo de la vida. Internet es muy importante, pero más aún en su articulación con otras dimensión de la realidad. Segundo, es obvio ahora que celebramos los 10 años de 2011, este año que inició una ola increíble, una década increíble de los movimientos sociales, con las revoluciones árabes, el 15M, los indignados en España, el Occupy Wall Street. En esta ola viene, obviamente, en México el movimiento Yo Soy 132. Allí había la idea, defendida por muchos actores analistas, una parte de la tecnopolítica, una buena parte del libro de Mel Castells de la época, Redes de Esperanzas, que el Internet se iba a abrir al mundo a la democracia. No es falso, pero eso es solo una parte de lo que pasó. Tenemos, obviamente, que dar toda la importancia al Internet y, al mismo tiempo, rechazar cualquier determinismo tecnológico. Eso es obvio después, al final de esta década de los años 2010, la década de los movimientos sociales. Y eso porque en Internet hay actores y culturas. El tercer punto, la red es plural y depende en parte de lo que hacen los actores. Entonces, la red, los comunicólogos les gusta decir que el canal es el mensaje. Yo no estoy tan de acuerdo con eso. La red en Internet, en el mundo digital, es un campo de batalla en el cual hay actores distintos y muy desiguales. Obviamente, los movimientos emancipadores. Y me parece interesante de ver cómo, y otra vez creo que esta historia me pienso en México, obviamente, quizás con los zapatistas, cómo los movimientos emancipadores pueden irrumpir y aprovecharse, construir en la red, que es una red muy distinta con los zapatistas, para difundir la información e irrumpir, interrumpir el debate clásico de los medios masivos, del Estado. Y eso es muy importante, encuentran un lugar de expresión, de difusión en la red. Así que, esta red sigue una herramienta muy interesante para los movimientos emancipadores. Al mismo tiempo, hemos visto, en particular después de 2015, el poder de los movimientos reaccionarios en la red, que transformaron a profundidad la red y su cultura, lleno de espacio abierto, democratizador, pero espacio de polarización, de odio. También, y desde el inicio, otros actores dominan la red, hablamos muchos de esos actores en este coloquio, las corporaciones transnacionales. La red es, antes que nada, pensado como un espacio de hiperconsumismo, con la idea de extraer datos de los ciudadanos, pero sobre todo para vender más. Y obviamente, una dimensión de actores que se han vuelto más importantes en los últimos dos, tres años, son los actores del control social, del Big Brother, cuando se ve la importancia, no solo de la censura, pero también del control de los ciudadanos, por el Estado chino, es un caso extremo, pero eso se da en una gran mayoría de los estados, el seguimiento por Internet de los ciudadanos, el control social. Y lo que es interesante aquí, hay cuatro tendencias, pero hay muchos actores que cruzan las tendencias. Los ciudadanos no están todos donde quisiéramos que estén, en el lado emancipador, no. Hay muchos ciudadanos que apoyan, obviamente, la sociedad del consumismo, que están del lado de los movimientos reaccionarios. Y obviamente, muchos ciudadanos están de acuerdo hoy, después de la pandemia, de entregar una parte de sus libertades, de tener más control, para tener más protección del Estado. Y dirá que, sobre todo, el Estado también está en los cuatro tipos de movimientos de actores en línea. Hay un Estado, de repente, en parte de Estado de servicio público, medios públicos, servidores, sobre eso, que hacen nuestra educación popular, incluso en términos de información. Pero también, obviamente, tenemos un Estado que está apoyando a las grandes corporaciones, un Estado del control de los ciudadanos, que es siempre más importante. Así que hay actores distintos, voy a volver a todos estos puntos. También, voy a sobrayar, como otros ponentes en este coloquio, la importancia de las dimensiones culturales de las redes, dimensiones culturales, que son otras maneras de relacionarse con los demás, pero también con la política. Voy a sobrayarlo, en particular, con el caso de Brasil, después. Quiero sobrayar también, como otros ponentes, la importancia de los... No hay que confundir los problemas de las redes de lo digital con los problemas estructurales de la democracia de la ciudadanía. Muchas veces, las redes digitales no son soluciones mágicas frente a problemas de democratización, de desigualdad. Hay que pensar, hay que... Reformulan algunos desafíos anteriores, pero no los transforman totalmente. Finalmente, quiero también sobrer, desde ahí, para que lo tengan en la mente cuando en mi ponencia, que con las redes y la importancia creciente de la comunicación, por ejemplo, en el estudio de los movimientos sociales, que es muy importante ahora, en el estudio de la comunicación, no podemos entender los movimientos sociales sin eso. Pero también eso vino con sesgos analíticos, problemas metodológicos. Por ejemplo, tomo un ejemplo ahí de hace 10 años, que estamos en la celebración de los 10 años de los meses de 2011. En 2011, cuando uno veía los... Estaba ahí viendo los noticieros en la televisión, en Francia, en Bélgica, y uno tenía la impresión que toda la gente que estaba haciendo la represión en Egipto hablaban un inglés perfecto, estaban en las redes sociales, o hablaban un poco de francés. Y hubo esa idea que hablaron de revoluciones Facebook o Twitter. Eso es una tontería. ¿Por qué? Porque ahí hay un sesgo, claro, que los periodistas, que los analistas, que no hablan árabe, que no están ahí en el sitio, pues van a conectarse con activistas que están en el Internet, que hablan inglés, y van a dar la impresión que solo hay una revolución que viene de Facebook y todos los digitales, ¿no? En Egipto, por ejemplo, los sindicatos juegan un gran papel, actores religiosos, actores populares, y muchos otros que no estaban tanto en el Internet. Con eso no niego que hubo un rol del Internet, pero no fue solo una revolución en Facebook. Igualmente, en la pandemia, publiqué algunos artículos, incluso un capítulo en el próximo libro del Poche, espero, sobre la pandemia. Y sobre ahí la importancia, de repente, del Internet para organizar la solidaridad. Pero también quiero aquí oponerme a esta idea que todo se digitalizó durante la pandemia y el confinamiento. Obviamente hubo acciones de solidaridad, de movimientos sociales, de movimientos populares, que se organizaron por el Internet en todas partes del mundo. Fue una herramienta muy interesante. Desde WhatsApp y otras redes allí, fueron herramientas muy útiles. Pero es una ilusión de pensar que todo se digitalizó. Es un sesgo de clase. Todo se digitalizó. Y dije, ¿te avisó? Actores como nosotros, a la gran mayoría de los que están aquí en ese seminario, que tuvimos el lujo de confinarnos. Pero para mucha gente, este confinamiento, que era un lujo, tuvieron que salir a trabajar. Y igualmente, para la solidaridad en los barrios populares, pues no se pasó solo en línea. Al final fueron en todas las partes del mundo, se vio cómo se armaron cantinas populares, otras cosas, así que no es solo digital, obviamente. Y, bueno, voy a pasar ahí a los puntos siguientes, porque se me va el tiempo. Entonces, sin embargo, diciendo todo esto, también quiero subrayar que sí fueron importantes las redes sociales para los estallidos, las revoluciones de la última década. Las redes sociales, pues lo que hacen es irrompir en los debates con elementos de creatividad, de sorpresa. Y con las redes sociales se encontraron lo que Castel llamó los espacios más seguros para organizarse, para irrompir de repente ahí una organización un poco subterránea, y luego irrompieron en los espacios masivos, de medios masivos, o en las calles. Y también las redes sociales han sido herramientas importantes para romper las brechas y difundir mensajes más allá de los activistas hasta los ciudadanos. Así que quiero subrayar realmente que sí son muy importantes. Sin embargo, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué podemos aprender de estos movimientos de la última década? En particular de los... Primero voy a hablar de la primera ola, de movimientos más progresistas. Pues ahí creo que las elecciones son claras. Vamos mucho a destruir muchas de las ilusiones que tenían muchos, yo diría aquí, más analistas de hecho que activistas. Muchos analistas tenían tanta esperanza en las redes que hay que matizar un poco ahora. No hay que olvidarlas, pero hay que matizarlas. Uno, primero, que no fueron movimientos de Facebook, pero fueron movimientos de las plazas. Movimientos de ahí, vimos al mismo tiempo muchas redes sociales, que entonces era la web 2.0, pero al mismo tiempo una red de ritualización de los movimientos. El éxito de los movimientos eran de ocupar plazas. El éxito, de hecho, antes era igual. El éxito de los zapatistas, obviamente es de lograr estar un poco en internet, pero el primer éxito es lograr organizar los caracoles a las comunidades. Eso es el éxito que les permite vivir, tener un impacto. Igualmente ahí, el 15M aquí en la foto de Madrid, pues es la ocupación de la plaza mucho más que la revolución Facebook que hizo el movimiento. De hecho, había un graffiti, que retomó mi amigo, compañero, Pablo Gerbordo, en el Cairo. Sacó un graffiti que decía, gente del internet, dejan su computadora y salgan a la calle. La revolución de Egipto no fue hecha por gente que estaba en la calle y de repente se quejaban de la gente que se quedaba en su computadora en internet. En fin, ahí otra vez retomo un sesgo analítico que de repente nosotros que vemos algunos movimientos de más lejos en otros países, tenemos ese sesgo que vemos todo internet pero no es tanto así. Otro ejemplo más recién. En la pandemia me interesé un poco en un movimiento de solidaridad por jóvenes en Nepal, que es muy interesante, que se organizaron en internet los jóvenes para encontrar lugares de hospitales, para encontrar oxígeno y más cosas allí, frente a una de estas olas de la COVID-19. Pues es cierto que ellos, era importante lo que hacía internet, pero sin la gente que realmente, no eran ellos que cuidaban a la gente, eran enfermeras y otra gente allí, que por lo tanto hay que dar la importancia a internet, pero también cuidarse de nuestros propios sesgos, porque a veces nosotros somos quienes vemos estos movimientos por el internet únicamente. Segundo, y creo mucho más importante, segundo punto es que la experiencia de los movimientos se vive al mismo tiempo en línea y en las plazas. El mundo, la manera de construirse para los jóvenes activistas, la manera de ser activista hoy muchas veces es, obviamente hay una parte que es un activismo totalmente digital, vamos a hablar de eso en la próxima mesa, hay otra parte del activismo que es casi donde lo digital es mínimo, donde la mayor parte de los movimientos se construyen al mismo tiempo en línea y en las plazas. Vemos el movimiento ecologista recién, que inició por una joven sueca, pero también inició porque las redes sociales enseguida tomaron su imagen y todo eso, y los jóvenes allí estaban al mismo tiempo conectados con jóvenes de todo el mundo y en las calles de su ciudad. Los medios allí también de repente ayudan a vivir el movimiento, vivirlo en las plazas, en otros lugares, gracias a las tecnologías digitales como Periscope u otras aplicaciones allí, y por lo tanto es mucho más una articulación. Estamos en línea, cuando yo no puedo ir a la marcha, pues la veo en línea, la vivo, o la preparamos en línea, pero es los vínculos muchas veces estrechos que se... Nadie puede reemplazar los vínculos estrechos que se hacen en la marcha de persona a persona y luego eso se transcribe, en parte se implementan en las redes también. Ahí también, quisiera enfocarme un poco más en eso, las redes sociodigitales, quizás más aún en TikTok, y si no, en parte antes Facebook, también son una herramienta para fortalecer, para dar una plataforma más grande aún a evoluciones, a transformaciones del activismo que ya estaban en curso antes, o que se reforzan siempre, en particular con esta capacidad de crear eventos. El propio Abamas o Ulrich Beck explican muy bien que el primer rol de los medios sociales es de irrumpir en la escena del debate público, y para eso se crean eventos. Pero para crear eventos hoy no se requiere un sindicato inmenso, una marcha de miles o millones de personas, no. Realmente una persona, sola, sin decir nada a nadie, crea un evento, solo que, no, crea algo, crea una parte del evento, solo que se transforma en evento cuando los demás le retoman sus redes sociales, y luego volver a eso, cuando los medios masivos retoman lo que está en los medios digitales. Así que hay una persona, luego más que la amplían, y luego los medios digitales. Fue un ejemplo que me gusta mucho, que me interpeló bastante. No sé si lo vieron ahí, Paxton Smith, que es un estudiante de 17 años de Texas. Hablarles de la personalización del activismo. Paxton Smith es un estudiante como cualquier otra, parece, que de hecho se ve en su TikTok muy bastante tímida, parece. Va, era la, encargada de su promoción para hacer el discurso del fin del año, cuando dan la ceremonia de los diplomas en su liceo, y cambia su discurso, que no dice que fue aprobado por sus maestros, pero otro discurso. Y dice eso, entre otras cosas. Ven, el video está mucho mejor. Pensaba pasar el video, pero es un poco largo, como dos, tres minutos. Ella dice, tengo sueños, esperanzas y ambiciones. Todas las chicas de aquí los tienen. Hemos pasado toda nuestra vida trabajando por nuestro futuro y sin nuestro conocimiento, aprobación, nos han quitado el control sobre nuestro futuro. Ay, perdón, ahí se me olvidó el contexto. Dice eso en el contexto que Texas está a punto de aprobar una ley para dificultar mucho el aborto. Lo que me interesa aquí es que, gracias a las redes social digitales, pero también gracias a una plataforma que es su escuela, ahí, crea un evento. Pero, ¿cómo lo crea? Lo crea gracias a un discurso que habla mucho de ella. Es un discurso, una manera de ver, de hacer la política. Habla del aborto, pero a partir de sí mismo, de su experiencia, de su experiencia de vida, Lebensfeld, Habermas. Y ahí se ve, cuando se lee ahí, cuando se escucha, se ve sus emociones, se habla mucho de la emoción, pero su subjetividad, lo que es más profundo de su ser, eso es lo que ella comparte y se puede compartir de otra manera hoy, gracias a las redes social digitales, y de repente TikTok, quizás más aún que Facebook o otros allí, está, me parece, para la idea, no solo visual, pero el contacto directo de persona a persona. Ella habla, como una mujer allí de Terras, en su nombre propio, y al mismo tiempo, porque es lo más personal, es también lo más común, lo más humano, que comparte con los demás, con su, no solo con argumentos, vamos a decir, políticos claros de la razón, científicos, pero con argumentos que vienen de su, de su ser más profundo, sigo ahí, me aterra pensar que si me fallan los anticonceptivos que se me violan, entonces, mis esperanzas, esfuerzos, sueños, para mí misma, dejarán de ser relevantes. Y ahí se ve como es solo su vida, su proyecto en el futuro, y todo eso está cuestionado allí por una ley, y no habla de eso, lo que permite esas redes allí, es hablar de eso a partir de sí mismo, de su subactivación, yo diría, y de esos textos que no voy a hablar mucho de eso aquí, de su subactivación, de su construcción de sí misma como persona y como ciudadana. Eso es lo que permite en estas redes que no se podía antes, pero que ahora enseguida se difunde. Lo que hace un evento es que de repente todo uno se sorprende, se difunde en las redes sociales, y de repente, uno o dos días después, se le retoma el New York Times, el Guardian, y muchos otros. Y una vez que se retornan los medios masivos, ya se vuelve un evento global con una cosa que es para Texas, pero también para el mundo. Eso es como la mezcla de un evento, de lo muy personal, de las redes sociales, pero también de los medios masivos de comunicación. Otro ejemplo que me encantó, también de su pequeño vecino del norte. ¿Se acuerdan? Hace justo un año, ese fantástico evento de Trump, el único que me gustó, cuando él anunció que había decenas o decenas de miles de personas que querían ir a su meeting, y al final, se quedó casi vacío. ¿Por qué se quedó vacío? Porque hay un grupo que no parece nada político, los grupos de K-pop, la pop coreana, en TikTok, que se movilizaron para pedir los tickets para asistir a este evento, el primer evento de la campaña de Trump. Y no fueron, obviamente. Eso es un gran éxito y creo que también muestra muchas cosas. Alexandra Ocasio-Cortez dijo que ellos fueron los primeros a dar un golpe a Trump en esta campaña, así que fue realmente un gran éxito. Son cosas un poco básicas, ahí es muy sencillo de reservar un ticket, pero había que pensarlo. Los movimientos sociales frente a las grandes corporaciones, frente al poder del Estado para controlar todo, para controlar a sus ciudadanos, para la censura y todo eso. Los que tienen los movimientos sociales es la creatividad, pensar una acción que de repente nunca más se puede hacer una acción igual porque ya se sabe cómo funciona ahora, pero siempre tiene este poder de la creatividad. Pero también aquí lo interesante igual es que eso se manufacturó un evento en eso y sobre todo viene de un espacio de internet en el cual casi nadie pensaba ir a ver para pensar la política. No es un grupo de demócratas, no es un grupo de hackers, no, es un grupo de fans del pop coreano que sí tienen valores obviamente en esa música, pero ahí lo que me interesa aquí es decir que con las redes también surge la política y la articulación de una cultura juvenil de música con una cultura política, la cultura de internet y en estos intersticios que no son siempre visibles, los más visibles por lo menos por los analistas políticos y ahí surgió este evento. Así que se mezcla la vida en línea online, offline, el evento está obviamente no está en línea el evento ahí, es un evento nasal, pero se transformó en línea. Bueno, tengo que acceder bastante allí porque se me da el tiempo y, pero bueno, quiero sobre el punto siguiente, es que las redes sociales no reemplazaron los medios masivos. Es una superposición, como se dice, hay una ecología de medios masivos en las redes sociales y los medios en línea. Lo digital se integra en una ecología mediática compleja en esta parte de la información y hoy vemos más aún la importancia de los medios masivos críticos, en particular, hay ejemplos fantásticos en México, la importancia por ejemplo de la jornada, la jornada en México, Aristegui Noticias y muchos otros allí, son medios masivos, pero que se articulan con la red y que no son aislados en las redes. Hay que ver la importancia que tienen los sitios de la jornada de Aristegui Noticias, de Le Monde en Francia, del New York Times, del Guardian, todo eso se integra. No es que hay de un lado la prensa y del otro el internet, no, todo eso se integra bastante allí y de hecho tenemos que dar un homenaje a Joe Tuchman, quien falleció hace un año ahora, que era la correspondiente del Guardian en México, porque ella fue la periodista inglés del Guardian, así que es un periódico, un medio masivo. Ella fue quien encontró el contrato de Pina Nieto con Televisa que firmó en 2005. Y entonces allí Joe Tuchman fue alguien muy importante y se ve sobre todo que era la era obviamente de la red, de las redes digitales. En la era del exceso de información, donde el acceso a la información no es tanto el problema muchas veces. pero en este mundo los periodistas juegan un papel fundamental como los activistas, periodistas de la información. Pero del otro lado también, la colusión entre las élites políticas, económicas y mediáticas no se acabó con la red. Tenemos la importancia de Robert Murdoch, por ejemplo, o de muchos de los a quienes pertenecen los grandes medios en México o en Estados Unidos o en Europa. Ahí se ve, por ejemplo, hace unos años las marchas de estos movimientos de jóvenes en Brasil en 2013 como en México con el 732, pues se fueron no al Palacio Presidencial, pero a Televisa y a la Red Globo en Sao Paulo. Así que realmente allí, no voy a hablar mucho más allí, está un poco más en el libro, pero quiero sobreallar que la interpenetración entre los grandes medios y las redes sociodigitales. También quiero decir allí que otra, tenemos que ir más allá también de esta idea que hay una red, eso parece obvio a todos ustedes, que hay una red donde hay individuos aislados o no organizados somos todos iguales en las redes. No. Esta idea que de un lado la red y de la otra organizaciones estructurales, pues desafortunadamente ya no es así. Los movimientos sociales, como les dije, tienen una gran ventaja, es la primera fase, la fase de creatividad, de nuevos usos de la tecnología digital. Eso sí, cuando lo usan al inicio, los medios sociales son los primeros. Vemos como en Egipto y en otros países, ahí tienen un poco de avance sobre el Estado, pero enseguida, un poco después, los otros actores se organizan con mucho más fuerza en el espacio del Internet. Ya estamos tan lejos hoy de esta idea de un espacio que no está controlado por los Estados. Los Estados están ahí, muy poderosos con medios, con recursos mucho más amplios que los activistas. Y ahí no hablo solo de China. En el Internet hoy se rompe esta idea que tenemos hace 10 años de la horizontalidad de las redes. Hay ciudadanos, por cierto, hay boots, trolls, gobianos, espías, empresas, obviamente, y muchas organizaciones. Los trolls que destruyen el debate. Hoy en día, muchos jóvenes ya no consideran el Internet, el espacio digital, las redes sociodigitales, como un espacio para expresarse, para expresar sus ideas y debatir. Dicen que es imposible debatir Internet y mejor no me meto allá. Por ejemplo, un estudio de Doris Mila Flores que es como un ecólogo, ecóloga mexicana de Guadalajara y ahora del Azaia. Hablamos mucho en este coloquio del Internet como espacio de consumirismo y obviamente también la importancia de los estados que invaden, controlan o censuran las redes. Ahí, por ejemplo, es muy impactante en Turquía. Después, un movimiento que fue muy en la plaza, en la plaza central de Istanbul, el movimiento de Ghesi, pero también muy metido en las redes sociodigitales. Cuando, un poco después de haber reprimido el movimiento, el ahora autoritario presidente de Turquía, Erdogan, lanzó anuncios para reclutar 300 soldados turcos que se van a encargar únicamente del control de las redes sociodigitales en el ejército turco. La censura de China es muy importante. Vemos cómo han destruido totalmente el movimiento democrático tan fuerte de Hong Kong. Este movimiento que estaba muy bien organizado en la Internet y en la ciudad de Hong Kong ahora está totalmente controlado y ya se acabó. Pero también estamos viendo siempre más testimonios de analistas intelectuales chinos que están ya refugiados y a pesar de eso están censurados por China. Por ejemplo, hay casos famosos de Facebook. Facebook que cortó la cuenta Facebook durante una semana de un intelectual chino y en Estados Unidos lo cortó porque criticó al gobierno chino. Así que uno habla de TikTok y otros ahí que está bien controlado en parte por China y es peligroso. Pero esa censura de China no es solo no pasa no solo es una cosa que pasa en China pasa en todos los países y no solo por TikTok también Facebook está en gran parte en febrada al gobierno chino para estos puntos ahí. Y finalmente el quinto punto ahí de las y además de la dicotomía tenemos que y además de la idea que hay de un lado una cultura de las redes digitales que antes se pensaba una cultura de la horizontalidad y del otro lado una cultura política. No, los dos están muy mezclados todo eso. Tenemos obviamente ahí el caso de Taiwan es muy interesante. Se ve como los hackers ahí influyeron en una cultura democrática con mucha transparencia en su formación o en la participación no ciudadana y en la democracia de Taiwán no solo en línea pero toda la manera de hacer gobierno ha cambiado en los últimos años gracias a eso. Desafortunadamente eso también vale al revés del otro lado los actores y accionarios. En Brasil es impresionante cómo la cultura digital del odio se ha metido en la política brasileña. Hay ejemplos que se comentaron muy bien en la noticia doctoral recién sobre Brasil que muestran cómo en el movimiento contra Dilma Rousseff el golpe de Estado o contra Dilma Rousseff lo que es interesante es ver cómo antes que los diputados votaron a favor o en contra del desafío de quitar el poder a la presidenta Dilma Rousseff se ve cómo hubo una batalla con las mismas palabras del mismo modo en la vida real cotidiana que en línea por ejemplo un hostigamiento personal a los no solo los diputados que iban a votar pero a sus hijos una publicación muy fuerte ahí y de meterse realmente esta cosa la frase de odio que se vean en Twitter en Facebook de repente pasaron a estar ahí en la vida cotidiana hasta en las escuelas donde estaban los hijos de los diputados con la presión para que sus padres votaran en contra de Dilma Rousseff y también obviamente la importancia de las organizaciones si se ve detrás de Bolsonaro bien te hubo Whatsapp que hay redes personales de persona a persona pero también hay organizaciones no pantecostales organizaciones ultraliberales que estuvieron ahí también detrás de las redes y no son solo una cosa de persona a persona en fin entonces vamos muy rápido en estos últimos puntos allí hay muchas desilusiones después de ese año si uno se pregunta ¿qué hemos aprendido de las redes en la democracia en los 10 últimos años a partir de los medios sociales? pues creo que fueron años de muchos aprendizajes para los activistas pero más aún para los analistas con muchas desilusiones de esta cultura de internet abierta y tolerante no es que desapareció pero parece mucho menos fuerte hoy que la expansión del racismo de la intolerancia del diadismo y por ejemplo también un espacio que no vemos tanto como los espacios de juegos digitales donde son espacios se llaman la gamification no sé cómo se dice en español gamification el hecho que en los juegos ahí de colectivos en línea ahí también son espacios fuertes donde se reclutan muchos jóvenes en organizaciones de extrema derecha voy a pasar este ahí otra desilusión fuerte también es esta desigualdad digital esta idea que con el internet todo el mundo tiene acceso al espacio público puede ser lo que quiere va a ser escuchado sí todo el mundo puede ser lo que quiere en su página facebook casi si China otros no dicen sur pero al mismo tiempo es un espacio público fragmentado todas las voces no tienen el mismo peso obviamente y se trata allí de asimetrías las desigualdades democráticas cambiaron un poco si hay un mejor acceso pero tenemos que estudiar mucho más cómo se reconfiguraron estas desigualdades de acceso al espacio público igualmente con el confinamiento ya se habló un poco de eso esta idea de los sesgos de clase de digitalización de todo pues sí sobre todo para nosotros investigadores muchos de nosotros pues ya tuvimos el lujo de confinarnos de ver todo el mundo por lo digital pero hubo mucho más que eso en el confinamiento y eso también bueno y hablo un poco de eso en mi artículo sobre los medios sociales frente a la pandemia que se publicó en el Journal of Civil Society y también tenemos que ver ahí ya les hablé de eso durante el confinamiento se reforzó el autoritarismo y el control social el autoritarismo y sí bueno pasé ahí y finalmente para concluir ahí creo que frente a eso lo que quizás para mí la lección principal es la la importancia de la educación a la ciudadanía en la era digital y hay mucho más eso que la educación a la ciudadanía digital porque como otros ponentes lo dijeron también son cosas que pasan en línea pero no solo los problemas de democracia la mayoría quedaron es de repente fue una ilusión esta ilusión del internet mágico que iba a resolver todos los problemas democráticos obviamente que no y la lo que es importante y ahí creo que juega un papel fundamental obviamente los estados progresistas pero también los medios sociales para una educación que va a lo largo de la vida frente a qué hacen y la batería de información para proporcionar informaciones alternativas a los ciudadanos para proporcionar los canales de expresión darle una voz en el espacio público verificar las informaciones en la lucha contra la fake news es fundamental la organización de protestas la organización de la realidad pero antes que nada un programa de repente a más largo plazo más profundo de educación a la ciudadanía que no puede darse únicamente en las escuelas es fundamental el rol de los maestros ahí pero también en los medios sociales a lo largo de la vida escuché varios casos de movimientos feministas que un día dan este espacio de educación a la ciudadanía digital entre otros para que los activistas ciudadanos puedan hacer frente a los trolls al odio que van a encontrar en línea cuando habla de igualdad de género es fundamental eso y ahí diría no solo las escuelas y los medios sociales pero también nosotros como investigadores académicos en un rol muy importante que la renes de hecho muchos de los colegas lo hacen frente a un mundo de exceso de información manejar los flujos ser la capacidad de ser ciudadanos críticos defender también la prensa autónoma todo eso es fundamental frente a la polarización y la violencia digital no bastan con llamado a la tolerancia también se requiere dar prácticas concretas para resistir a los trolls y también cosas más más complejas como el mundo digital no va siempre bien con la democracia con el mundo digital todo se acelera si piensa que se resuelve en tres tweets en pocas palabras pero las deliberaciones democráticas requiere tiempo meses a veces años eso es lo contrario de lo que queremos ahora todos que sea enseguida que todo se resuelva enseguida pues no se requiere tiempo para la democracia también ahí quisiera para acabar subrayar a la importancia de investigadoras que dan herramientas analíticas que muchos nosotros desconocemos por ejemplo el trabajo importante de Signal App en México por ejemplo en su análisis de las últimas elecciones en México mostraron no solo la importancia con herramientas que desconozco totalmente pero quiero decir que hay herramientas expertas que hay que meter al servicio de los ciudadanos de los periódicos para que nosotros podamos tener un mejor conocimiento de lo que está pasando en la red y por ejemplo las elecciones de 2021 mostraron evidentemente la polarización y la violencia a la cual contribuyeron el uso masivo de los memes pero también me parece que el argumento fundamental de su estudio fue la falta de propuesta de las y los candidatos porque demás a las veces la comunicación reemplaza los argumentos el debate sobre de fondo y eso es el internet en el mágico las redes sociales mágicas por ejemplo cuando los jóvenes no se movilizan que la gente ahí piensan los adultos piensan que los jóvenes ya son una generación que se mete en la política se dice que se va a resolver por una campaña digital por algo bonito de buen design todo eso pues no el problema es un problema de fondo de la democracia de realmente dar la voz a estos actores y tenemos que tomar en cuenta el poder de la comunicación obviamente pero también sus sesgos y evitar que la comunicación digital sea usada para no para tratar los temas pero para evitar a veces los debates democráticos y los desafíos que tenemos que resolver hoy en la era digital con las soluciones con algunas soluciones y algunos problemas del mundo digital pero también sin quedarnos únicamente en este mundo y con eso les dejo un poco de espacio al debate pidiéndoles disculpas por estar un poco más largo de esto Muchísimas gracias Geoffrey una excelente participación en tiempo estuviste exacto los 40 minutos lo cual agradecemos mucho porque no solamente te permitió poner a debate a discusión tus brillantes ideas sino que nos va a dar espacio para discutir un poco con el público al cual le agradecemos muchísimo su presencia en todas las plataformas sociodigitales en las que nos siguen entonces es una una conferencia realmente magistral que agradecemos muchísimo porque rescata la importancia precisamente de internet de las redes su relación directa con los movimientos sociales en esa dimensión dialéctica contradictoria pero es una ponencia que nos ayuda a desmitificar posturas a destacar sesgos que se han dado precisamente no solamente en el propio proceso sociopolítico la relación redes movimientos sino los análisis que esto es muy importante nos ayuda mucho a los que nos dedicamos a la investigación de estos temas pues tener en cuenta estas cuestiones que nos permiten dar la importancia de las redes pero también desacralizarlas y rescatar dimensiones muy importantes como la dimensión personal subjetiva la cuestión de la subjetivación política y el tema de la cultura política que para nuestro programa es fundamental y entender a las redes y al internet como este espacio de disputa prácticamente lo tenemos que decir es un campo un verdadero campo de la batalla pero además muy desigual como tú bien lo apuntas hay una idea muy potente también que mencionaste al principio sobre la necesidad de que la izquierda los movimientos sociales tienen que apoderarse por decirlo de alguna manera de estas redes de estos espacios para contrarrestar la fuerza de sus oponentes que están ganando terreno en este espacio hay que ganarles las narrativas por una democracia diversa sustantiva con justicia social etcétera sin descuidar el espacio físico para no tener más desilusiones por usar la expresión que tú utilizaste entonces otra dimensión muy importante que destaco es la cuestión de la ciudadanía digital es decir las redes también se constituyen en un espacio en una herramienta de enseñanza y aprendizaje de las pedagogías políticas dentro de las cuales están también insertos los movimientos sociales y que nos permiten difundir valores tan importantes como la solidaridad entonces muchísimas gracias si nos permites por favor vamos a dar paso a la lectura de algunas preguntas que agradecemos mucho de las personas que nos siguen a través de las redes sociales y por ejemplo Rafael Vicente Cortés Pereira nos pregunta ¿cómo superar el sesgo analítico en la centralidad del internet? si los medios masivos y políticos de las redes en todas las plataformas no nos toman en cuenta ni consideran nuestras opiniones por favor Jose ¿qué opinión te merece? ahí pues una muy buena pregunta pero ahí creo que cuando hablo de sesgos analíticos ahí hablarán mucho más del problema de los investigadores que ven eso del internet que me parece realmente que están demasiado centrados en internet no porque el internet no digo que no es importante pero ellos ven solo eso me parece de repente cuando uno hace un investigador por ejemplo de como otra vez el caso de Castells u otros que explicaban que los movimientos del mundo árabe eran sobre todo del internet pues ellos vean eso del internet porque los llaman a partir del internet tenemos que ser conscientes que también se requiere otras formas de estudios y más colaboraciones entre de repente especialistas de la tecnología digital de la tecnopolítica del mundo digital comunicólogos con otros sociólogos antropólogos y demás que ven también las otras partes ahí sin embargo como como dice el compañero ahí Rafael Vicente creo que el internet también abre espacio muy importante donde los ciudadanos pueden expresar su opinión pueden participar y ahí eso no quiero por nada negar la importancia del internet es muy importante pero quizás no es solo poderoso sin embargo también ahí vemos los límites los límites de internet de esta democracia expresiva muy importante que todos y además aún los jóvenes puedan expresar su opinión y vemos una contribución muy buena de la cultura digital donde los jóvenes en particular están acostumbrados a dar su opinión sobre todo TikTok Twitter lo que sea Facebook ya dan su opinión opinan que está muy bien es parte de la democracia pero de uno cómo dar su opinión y dos el otro problema que es importante ahí es cuáles opiniones van a estar escuchadas viene el problema de lo que algunos llamaron clicktivismo acaso se puede cambiar el mundo solo haciendo unos clics cada día vienen peticiones cosas ahí apoyos hago cada día hago no sé algunos likes en mi Facebook con buenos mensajes ahí o mi Twitter ahí ¿basta eso para cambiar el mundo? pues claramente no de repente quiero decir que es importante hacerlo se difunde información se contrarresta información que fake news y demás muy bien pero no basta esta ciudadanía en línea no basta hay que hacer otras cosas también en muchos casos más complementarios pero también a veces como un repliegue del activismo internet que puede ser problemático ahora bien quiero subrayar me da mucho gusto escuchar a los colegas en la próxima mesa para decir que también hay luchas que se dan solo internet que también son importantes y ahí pues hay que combinar todo eso no es por nada opuesto otra pregunta sobre el impacto de Twitter en el caso de Chile ahí la verdad que no soy experto hay mucho mejor aspecto de Twitter en Chile y lo que quiero decir igualmente que obviamente Twitter fue importante sin embargo lo que hemos visto en Chile es también algo que va más allá también de solo del internet lo que de uno porque estaba en la calle ahí por ejemplo los slogan a ver si luego tenía unas ilustraciones de Chile ahí que me parecen interesantes porque precisamente lo que explicaban es que el problema de la información que internet trae una solución espero que va mucho más allá del internet a ver si luego compartirles esta mira ahí Rodríguez por ejemplo Jeffrey hace una pregunta muy interesante trayendo al caso cubano ¿qué papel jugaron las redes en estas últimas movilizaciones en Cuba? creo que me parece muy muy interesante por favor solo rápidamente para Chile aquí se ven las situaciones hay las cosas que el internet de repente se ve como una herramienta para contrastar la televisión que ahí obviamente apagar la tele son temas importantes para todos y los smartphones los teléfonos celulares eso también que es un poder de los ciudadanos sin embargo también ahí lo que lo que se ve en Chile es que la herramienta principal era que la gente se encontraba en las calles y eso fue mucho más importante que bueno por lo menos tan importante que las redes sociodigitales es una mezcla que la gente por ejemplo lo que compartían mucho era su experiencia en la plaza en la plaza de la dignidad y otros y se mezcla la red y lo demás con un elemento que quizás fue más importante que en movimientos hace quizás 15 o 20 años esa es la dimensión gráfica de esas marchas del evento del saído en Chile es impresionante de ver como en todas las calles alrededor de la plaza de la dignidad en todo el centro de Santiago pero también en muchas ciudades hay imágenes obra de artes por los activistas es mucho más gráfico mucho más y eso también es en parte por las redes porque lo que está ahí las imágenes se difunden de manera masiva en las redes y ahí por eso también lo interesante para mí es de ver cómo hay una interacción entre la cultura digital que es más gráfica y la cultura en la calle que también se vuelve de repente más gráfica en Santiago la pregunta de Cuba es de afortunadamente no soy un experto de Cuba ni de las redes de Cuba así que no voy a dejar a gente que son más expertos que yo contestar esta buena pregunta sí, sí no te preocupes Jeffrey César Osorio nos pregunta por ejemplo nos pide tu opinión de que este uso libre de las redes también ha servido para acusar a personas sin base y condenarlos socialmente sin posibilidades reales de defensa una vez publicada ya no hay marcha atrás aunque también por ejemplo en el caso de los movimientos sociales se utilizan muchas veces de grupos de poder también para estigmatizar a los propios actores exactamente es terrible eso y creo que ahí pues quisiera hacer dos o tres cosas una cosa es que muchas veces piensa estas cosas en la política nacional es importante sin embargo eso se da mucho más aún en la política local recuerdo eso fue en 2014 o 15 no me acuerdo bien salieron unos reportajes ahí de ver cómo el alcalde de Ecatepec en las afueras de la Ciudad de México bueno la Ciudad de México justo al lado está él utilizó una banda de jóvenes no tan tecnológica una banda de jóvenes que tenían como rol de destruir la acusación de su adversario en las elecciones y darle buena acusación a él y eso es una cosa que funciona mucho y de repente como los analistas lo ven sobre todo cuando es grande a nivel nacional pero creo que no hay que subrayar no hay que subestimar la importancia de la destrucción de la vida personal de personas a nivel de la política local o de los activistas locales no se trata solo de grandes empresas que hacen eso obviamente para destruir la reputación de sus adversarios activistas que defienden la tierra se usa muchísimo pero también se hace en la pequeña política local y tiene un impacto destructor sobre la vida de uno y sobre la vida de la familia de los hijos de los que se lanzan en la política local es importante de verlo también a ese nivel ahora bien para los estados eso también es por ejemplo muy como interesante pero también da mucho miedo lo que está pasando por ejemplo en un estado como Marruecos que ya se ha vuelto como muchos estados mucho más autoritarios tomo este ejemplo ¿por qué? porque en Marruecos como en muchos países hubo este movimiento Me Too el movimiento feminista de denunciación de escándalos sexuales entre otros por actores políticos y otros y el gran problema es que después de un año en los últimos dos o tres años este Me Too y los escándalos sexuales están usados por el gobierno de Marruecos para destruir la vida de activistas y periodistas a un caso famoso de una de una de un periodista marroquí que se iba a casar que pasa que pues un poco antes de la de su matrimonio se fue de vacaciones con su novia y bueno había el estado puso cámaras en su cuarto grabaron su cama y eso fue difundido en todos los medios para destruir su reputación como activista ¿cuántos activistas hoy en día en Marruecos tienen sistemáticamente problemas que acusan de acosos sexuales? y eso hay que decir que obviamente hay muchos casos de la gran mayoría no es así no hago una generalidad pero en Marruecos es sistemático que el estado ataca los servicios secretos ataca a sus activistas acusándoles de eso es muy fácil porque como dice muy bien ahí la compañera en el comentario ¿quién es? Pavel, perdón que el problema es que esa destrucción ya no hay marcha detrás después es muy difícil para los factores defenderse después porque también porque los estados o las compañías transaccionales las minerías tienen una capacidad tienen recursos para organizar una campaña en contra de una persona que no tienen los individuos y se trata de tener mucho más educación ciudadana educación popular al internet para tener un saber crítico frente a eso para ver que en Marruecos si todos los activistas están acusados ahora de repente de escándalos sexuales pues es que hay algo detrás de eso eso se trata de la importancia de la educación a la democracia en un mundo digital y bueno eso me parece muy importante al mismo tiempo obviamente digo ahí también que las redes sociodigitales han sido una herramienta fantástica de lucha contra el patriarcado de denuncia de escándalos sexuales en particular bueno lo que pasa en muchas universidades de México de América Latina es intolerable solo que antes de esa campaña no se hablaba de eso así que también esa campaña digital allí ofrecen herramientas muy importantes pero a veces se desvían las herramientas estas herramientas por estados autoritarios y es realmente muy difícil no solo para los activistas pero para su familia es fatal no solo para activistas muy famosos muchas veces para activistas a nivel local creo que tenemos que tener mucha más conciencia de eso y ojalá se integre en las formaciones a la ciudadanía digital hay muchas preguntas y si puedes ver en el chat y en los comentarios de nuestros las personas que nos siguen por redes que hablan o piden tu opinión sobre la censura que hay también en las redes que podrías decirnos al respecto estimado Joffrey otra vez aquí quiero subrayar que yo no soy un experto tal cual de las redes de los tres de la censura en la red solo voy a decir un poco de lo que me sorprendió viendo eso viendo del lado de los activistas a mi si me impacta aprender que Facebook quita durante una semana el acceso a la plataforma a un intelectual chino que critica su gobierno y que está allá refugiado en Estados Unidos el poder de la censura en Facebook no está solo de China el problema es eso es que China ha fortalecido mucho su capacidad de censura en el Internet y que todas las compañías ven China como un mercado primero todas las corporaciones por lo tanto no quieren tener problema con el Partido Comunista y prefieren censurar a un intelectual chino en Estados Unidos que tiene problema y por lo tanto el problema va más allá no es solo el Estado chino es también eso no es algo de China está presente en todos los países con todas las compañías todas las empresas que quieren hacer un día u otro un business un contrato con China o tener una relación con China pues tiene que vigilar de este lado y eso es realmente un gran problema obviamente no que tampoco no hay que decir que antes de China todo era perfecto que había también problemas de Facebook antes de China pero se reforzan y realmente soy bastante menos optimista vamos a decir para el futuro de la red ahora con el poder de China al mismo tiempo también hay manera de contornar de darle vuelta a esta censura sin embargo para mí todavía no sé cómo pensar lo que ha pasado en Hong Kong con muchos jóvenes con tanta energía tanta motivación tan bien organizados en las redes sociodigitales China llegó y en poco tiempo destruyó el movimiento gracias también a la pandemia y al hecho que nadie hablaba tanto de Hong Kong ya porque todo el mundo hablaba solo de la COVID eso sí la censura es algo muy fuerte pero a veces no solo censura hay que ver que los estados las corporaciones tienen recursos tanto más importantes que los activistas tomamos un caso que nos va a gustar a todos aquí supongo vean la información que está disponible en internet sobre el Tren Maya ahí se dan cuenta que hasta el gráfico y todo eso del gobierno mexicano tienen tanto más recursos para hacer buenos sitios digitales con super gráficos y todo eso a favor del Tren Maya que lo que pueden tener lo que suponen al proyecto que tienen dificultad para tener acceso a los sitios si ven la página Facebook Google perdón pues obviamente las páginas allí que están cercanas al gobierno tienen siempre las primeras páginas eso pasa en todos los países y lo que a mí me preocupa es no solo la censura pero la represión de los activistas que se da en todos los países también democráticos estamos ahora en Francia por ejemplo un país que se ve hace poco como bastante responsable en términos de derechos humanos donde la policía es siempre más violenta frente a esos actores donde hay vínculos claros ya hace 5 años me acuerdo en un momento que se llama mi debu noche en pie y se vea como de repente circularon videos de represión policíaca que circularon por redes como Telegram o Whatsapp y de repente ahí se cortó también la policía tiene acceso a eso y así controla en la difusión eso no es solo algo de régimen autoritario también de régimen democrático como México o Francia ahí hay problemas de control por lo tanto no es solo censura es también de poder de los recursos que tienen que son tanto superior a los recursos de los activistas o de los movimientos populares se nos acaba el tiempo Jeffrey pero no me gustaría dejar pasar la oportunidad para hablar brevemente de un tema muy importante que también has retomado tú en tus últimas investigaciones que es un poco el auge de los movimientos de derecha los movimientos reaccionarios en el mundo y particularmente en América Latina te has enfocado en los casos de Brasil o de Colombia con los grupos por ejemplo de la iglesia pentecostal entre otros ¿cómo se da la utilización de las redes sociodigitales en esos grupos? ¿cómo se construye una cultura política si podemos hablar de ella del activismo social en estos actores? por favor Jeffrey ahí pues sí la verdad es que estos actores utilizaban internet antes pero hubo un sesgo es que la gran mayoría de los de los investigadores que estudian el internet en los movimientos sociales siempre se interesaban más a los actores que quieren actores progresistas de repente se ve la fuerza de estos actores en el mundo digital tanto desde Whatsapp desde otros allí tienes medios tienen también ellos recursos hay organizaciones detrás de eso no es solo por ejemplo si se habla de ahora los movimientos en contra de lo que ellos llaman la ideología de género que es básicamente movimientos homofóbicos que tienen ahí o movimientos machistas en contra de las mujeres pues ahí hay que ver que usan el internet de manera muy estratégica muy buena y muy internacional tienen recursos para hacer campañas en contra por ejemplo de las bodas entre gente del mismo sexo hacen campañas muy buenas en un país y luego se transmiten esos recursos en otros países se ve como cuando hubo hace unos meses el movimiento en contra del aborto en Polonia con el gobierno y también gente en la calle de derecha en la calle se ve como ahí hay transferencia de recursos de católicos y neopantecostales norteamericanos a Polonia para ver que ahí son redes ahí y tengo que decir a nivel de organización a nivel de redes digitales hoy en día los movimientos neoconservadores son mucho mejor organizados que los movimientos progresistas los movimientos progresistas a nivel global hubo un foro social mundial muy interesante en línea este año en enero pero hubo muy poca repercusión los movimientos progresistas están mucho más nacionales que antes se llevan las luchas a nivel nacional antes que nada cuando del otro lado hay una internacional como llaman algunos del odio internacional neoconservadora que usan de manera muy inteligente las redes sociodigitales pero también que tienen recursos mayores para hacerlo y eso es gente en materia de preocupación además que la cultura de tolerancia frente a eso que era la cultura de internet al inicio quizás hoy en día está mucho menor tenemos que combatir no solo el discurso del odio pero también la imposibilidad en muchos casos de debatir con la gente que tiene opinión distinta y concordo con otros ponentes es fundamental en la democracia no solo la tolerancia pero estar abierto a opiniones distintas y eso tanto por eso es tan importante en México el debate entre distintas corrientes de la izquierda progresista emancipadora y como también con la reducción del debate a dos frentes que ni se pueden hablar eso es fundamental la democracia tenemos herramientas para eso en el internet pero el internet depende mucho de lo que nosotros hacemos de él no es un espacio neutro depende de los actores que se empoderan de internet y creo que tenemos un papel fundamental que jugar y aquí creo que este coloquio les agradezco mucho por este coloquio que es un papel fundamental que tenemos no solo no tienen los monos sociales y los maestros de la primaria de la secundaria pero también nosotros académicos tienen un gran papel en la educación a la ciudadanía y en la era digital que se juega en línea como también fuera de línea muy bien muchísimas gracias Jeffrey excelente excelente tu participación agradecemos mucho que hayas aceptado hacer un breve comentario hace rato el doctor Jeffrey Payer mencionó el libro que estamos preparando en el PUEX y que me da mucho gusto anunciar que ya se acaba de publicar ese libro post-COVID post-no-liberalismo propuestas y alternativas para la transformación social en tiempos de crisis coordinado por el director de nuestro programa el doctor John Ackerman el investigador y colega de nuestro programa René Ramírez Gallegos y su servidor y que cuenta con textos muy importantes como el de el mismo Jeffrey players va a tener textos de Juan Carlos Monedero Víctor Toledo en fin Rafael Correa va a ser un texto muy importante para el debate pronto les daré más información sobre su presentación pues no nos queda más que agradecerte Jeffrey de verdad por tu generosidad por compartirnos tus conocimientos y pues sabemos que no va a ser la última vez que nos vamos a ver en estos interesantes debates damos las gracias a nombre del programa universitario de estudios sobre democracia justicia y sociedad de la UNAM a nombre de su director John Ackerman y de todo el equipo que ha hecho posible este evento les damos las gracias los invitamos a continuar con la mesa alternativas para construir una democracia en línea un saludo caluroso desde la UNAM saludos Jeffrey estamos en contacto cuídense mucho todos